El doctor Víctor Espinosa, politólogo y catedrático del Colegio de la Frontera Norte. Doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Alejandra. Pues el arranque de las campañas, doctor, su especialidad, seguramente durante estos cincuenta y tantos días, ahorita nos dices exactamente cuántos son, estaremos buscando analizar los perfiles de nuestros candidatos. Situación complicada por el gran número de partidos políticos que se sumaron a esta contienda. Sí, sin duda, y tiene que ver también con la novedad, ¿no? Una de las novedades de esta campaña electoral a la que se suman candidatos independientes, seguramente es la elección con mayor número de candidatos que se recuerden en la historia local, de manera que eso hace muy complejo el proceso que ya había arrancado, pero que hoy arrancaron formalmente las campañas electorales y que duran hasta el primero de junio de este año. Estamos hablando aproximadamente cincuenta y un días de campañas. Entonces, vamos a ver los tonos, ¿no? Vamos a ver cómo se comporta esta cantidad de candidatos y sobre todo vamos a ver cómo se comporta la ciudadanía, ¿no? Frente a esta oferta sin parangón, digamos, ¿no? Y estamos hablando de que se incorporan, por ejemplo, a las alcaldías seis candidatos independientes, lo cual es una novedad en una elección en Baja California. Si bien el año pasado ya se hablaba de candidatos independientes en la elección federal, pues no hubo candidatos independientes a las diputaciones federales por Baja California, de manera que es la primera ocasión en que los tendremos. Tenemos todas las opciones que la ciudadanía en algún momento pudimos pedir, ¿no? Decíamos, queremos vencer el bipartidismo, o por lo menos han sido las expresiones que he escuchado a través de nuestra audiencia aquí en Visión Informativa. Esto, pues definitivamente, ¿no? Está la opción, vencer al bipartidismo por mucho, porque hay muchas opciones de partidos políticos. Otras personas decían, ya no queremos partidos políticos, pues ahí está la opción de los candidatos independientes. Pero, ¿qué tanto, doctor, eso se puede llegar a convertir en un conflicto? Porque escuchaba en perspectivas a David Mejía preguntarle a los panelistas que nos hacían el favor de acompañarnos el día de hoy, ¿en qué distrito votas y quiénes son tus candidatos? Y pues la realidad es que en muchos de los casos, algunos partidos ni siquiera han dicho quiénes son sus candidatos a diputados. Sí, sí, pues ya ves cómo incluso el Partido Humanista entró de último momento y andaba buscando candidatos donde se pudiera, ¿no? Sin duda hay una dinámica ligeramente diferente entre las candidaturas, entre el proceso, entre las campañas y la elección de diputados y entre las campañas y la elección de municipios. En el caso de los municipios o de los candidatos a las alcaldías, se personaliza mucho más. A pesar de la proliferación de candidatos, por ejemplo en Tijuana pudiéramos hablar de 10 candidatos, ¿no? 13 partidos, 14 logos en la boleta electoral. A pesar de eso se personifica más porque es la lucha por una alcaldía. Pero en el caso de los diputados hay una proliferación de... Son 17 distritos. Es muy difícil que una persona sepa distinguir a tres candidatos de su distrito o siquiera saber qué distrito le corresponde. Es muy complicado. Entonces ahí se vota, creo yo, más por partidos políticos que por personajes. Salvo que sea un líder muy carismático, etcétera, que arrastre multitudes, que pudiera personalizarte más. De manera que es una dinámica un poco distinta en el caso de las alcaldías y las diputaciones, pero sí es muy complicado para... Finalmente es muy complicado para el ciudadano distinguir entre sus candidatos por quién sí puede votar y por quién son candidatos de otro distrito, ¿no? Yo me sumaría a este llamado que hacía David de tener un voto meditado, de realmente analizar la trayectoria de los candidatos más allá de los partidos políticos, de ver cuáles han sido sus aciertos, de ver qué es lo que ofrecen o qué traen a la mesa en sus propuestas de campaña. Pero pues con este número de ofertas sí resulta bastante complicado y parece que muchos podríamos estarnos enterando de quiénes son los candidatos una vez parados frente a la boleta electoral. Sí, eso justamente coincidimos con eso. Lo ideal es un voto informado, un voto razonado, eso es lo ideal de la democracia. Pero es muy complicado porque además el ciudadano no tiene mucho acceso a lo que piensan los candidatos, más allá de los segundos, más allá de haberse enterado de algún, a lo mejor algún, alguno de los debates, etcétera. No tenemos programas, por ejemplo, que concentren los tiempos oficiales y que nos permitan hablar de plataformas. O sea, tenemos mucho marketing, ¿no? Y poca sustancia, de manera que es muy difícil razonar el voto, salvo aquellos realmente muy interesados que se metan a las páginas de internet, que sepan bajarlas, que se pongan a leer. Desgraciadamente, finalmente la gente se va a lo mejor por la cara, por la forma en que se ven en la propaganda, en alguna frase. Por eso los mercadólogos tienen mucho trabajo en estos días, ¿no? Por eso le echan tantas ganitas al Photoshop, bella. Claro, claro, y luego, claro, luego no los conocemos en la realidad. Veía en redes sociales una crítica en la mañana o, bueno, no sé si ni siquiera si era en manera de crítica, pero lo hacían como de forma chusca y mencionaban esto, ¿no? Y ponían la foto de un candidato específico, una foto normal y una foto en campaña. Y, bueno, en realidad sí dista un poco, pero, bueno, están en su derecho de quererse ver de la mejor manera en los espectaculares que estarán plasmando sus caras a lo largo y ancho de las ciudades de Baja California. Ahora, doctor, ¿qué nos dicen los arranques de campaña? ¿Hay alguna lectura que debamos dar los ciudadanos en cuanto al recurso, en cuanto a cómo se va a manejar el recurso que les otorgó el Instituto Electoral? Mira, lo que estamos viendo, y en eso coincido con los panelistas de perspectivas, ¿no?, en el sentido de que son arranques antiguos, sobrios, bien, no es el derroche de otros años. ¿Por qué? ¿Eso qué quiere decir? Pues que hay mayor fiscalización. Y que ya aprendieron, ¿no?, también de la exigencia de la gente. Perdón. Y también no podría, de alguna manera, mostrar que ya aprendieron de la exigencia de la gente y que saben que la gente ya está pendiente de lo que están haciendo. Yo creo que son las dos cosas, pero me inclinaría más a pensar en que están más vigilados y que no pueden gastarse todo el dinero en el arranque de campaña. A lo mejor en el cierre sí veremos esos despliegues de antaño, pero más bien quieren hacer, y está bien, trabajo más, o tienen que hacer, aunque no quieran, trabajo más a ras del suelo, ¿no?, es decir, van a tener que gastar mucho las suelas de zapatos si quieren conseguir votos, por ejemplo, ¿no?, y entonces eso, pues qué bueno que haya más transparencia, qué bueno que haya más fiscalización. Y también se combina con lo que tú dices, es decir, que la gente está harta del dispendio, está harta de la carreo, etcétera, y que, pues eso sí lo han aprendido los partidos. Los partidos sí están leyendo la realidad, aunque parezca que no, sí, sí leen lo que está pasando, sí palpan, y saben también que hay muchas necesidades en la sociedad y que los votos los van a tener que ir a buscar en donde está el grueso de la población si quieren ganar ante la alta competencia que hay con la cantidad de opciones que ahora tenemos, ¿no? Pareciera, doctor, que para algunos partidos políticos se convierte en una situación de supervivencia, de si no leen lo que la ciudadanía está pidiendo, como lo mencionas, si no alcanzan a palpar las necesidades y el hartazgo de la gente, ¿van a desaparecer? Van a perder su registro, es un porcentaje alto, el que necesitan 3%, y seguramente para algunos será debut y despedida, sobre todo para los nuevos partidos que la tienen muy complicada y que no funcionan como antes las alianzas, ¿no? Prueba de ello es que solo hay una alianza, antes se metían los partidos pequeños en las alianzas para lograr su supervivencia, pero ahora esto ya no existe y entonces tienen que buscar votos de donde sea para tratar de sobrevivir, eso pues eso sí es positivo, digamos, ¿no? Habrá mucho que analizar en esta campaña electoral, sobre todo los perfiles de los candidatos, que es lo que mencionábamos, ahorita pues es solo en inicio y agradecemos muchísimo este enlace telefónico, doctor. No, muchas gracias por el espacio y te mando un fuerte abrazo, Alejandra. Muchísimas gracias el doctor Víctor Espinosa, politólogo.